Te haré lejos de ti, prenda del alma, sin verte y sin morirte y sin hablarte. A cada instante pensaré de que olvidarme, aunque sea un imposible nuestro amor. Como quitarle la esencia de las flores, como quitarle al viento la armonía. Como quitarle la esencia de las flores, como quitarle al viento la armonía. Como quitarle la esencia de las flores, como quitarle al viento la armonía. No puedo mis angustias soportar. Como quitarle el brillo a las estrellas. Como infeliz que corra el ancho río. Como negar que sufre el pecho mío. Como quitarle al viento la armonía. 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 Como quitarle al viento la armonía.